Una disyuntiva, continuidad o cambio. Nuestra generación ha luchado por este cambio a través de las urnas y hasta el día de hoy no hemos logrado esta transformación. Yo ya vi la cara. Sin embargo, requerimos de ti, requerimos de ti joven, para que vengas y te unas, pasarte la estafeta, para que con tu talento, tu creatividad y tu compromiso podamos hacer y desenmascarar todas las mentiras con la verdad. Únete, regístrate y hagamos que los jóvenes terminen con este cambio que nosotros empezamos. La transformación y la esperanza son posibles. Es como si estuviéramos en Siria o Organistán. Ahí va, si está, es el pinche bache. A ver, déjenme decirles algo. Yo si pudiera, agarraba la bicicleta para ir a cualquier lado, nomás que llegarías todo sudoroso, oliendo a pasuco, todo de la chingada. No puedes, está el solazo horrible. Y luego quiero un terreno de área metropolitana, no siembran árboles. Está todo seco y de su solazo. Ok, perfecto. Bueno, este, el que el transporte público. Con madre, yo uso el transporte público cuando tengo que usarlo, cuando me parece más rápido y todo el pedo. Es que a veces te la pasas esperando una pinche hora, un camión que va todo ratonado, o en la noche, se tarda chingos de tiempo en pasar, está caro, está horrible, te van arrimando el camarón, porque aunque no lo crean, hay gente que sí le entra todo, que dice, ah, este güey, mira, está, está... Bueno, este, ¿cómo es posible que hemos permitido que llegue tan pinche cara a la gasolina y nadie haga pedo? Es increíble esto, señores. Este, si yo pudiera andar aquí en el área metropolitana, el pinche caballo lo haría, pero la verdad me han miedo los caballos, porque me han miedo los caballos, no sé montar. Pero, en lo que sea, andaría en lo que sea, pero veinte pinchos pesos el litro de gasolina, ¿con quién me tengo que agarrar chingazos para que baje la gasolina? ¿Con quién me viento un tiro? ¿Cómo le hago? ¿Eh? ¿Cómo le hago con este pedo? Ahí va, y todo el mundo dice, ah, no te quejes, güey, es que, ¿cómo chingada madre me voy a quejar? Mil pesos llenar un carro motor, cuatro chingados. Oye, que a cada que le he hecho gasolina, vas por unos pinches tacos, te vale más la gasolina que le echaste, que a los tacos que te tragaste. Este, ni los gringos pagan eso por la gasolina. Tienen gasolina más barata, ganan más dinero que los mexicanos, y nosotros aquí estamos con el chile atacada, por... Ay, señores, prometí que ya no iba a hacer coraje, mamá, perdónenme, ya no iba a hacer coraje ni decir gocería, pero es imposible, yo trato de aplicar la sabiduría oriental, en mi vida, pero ¿cómo chingada la vas a aplicar si le echas 200 pesillos y era, como, como la vecina madre, como no, no sube ni madre la pinche madre esta, y luego aparte te venden gasolina toda chapa rebajada. Dios, Dios, y en la gasolina ¿cómo está ahí en casa? Que, que chingan a su madre, ¿verdad? No, todo, ahí está un camarada, oye, oye, Dios lo bendice, señores.